El día te di y tu energía sentí, desde solo te quiero lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper toda mi vida se mueve Mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi vida se mueve Mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene Mi música lo tiene fuerte bailando y se baila así No, 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 abusada, mente Abusadamente Abusadamente Mas só que a profissão das mina é Abusadamente Abusadamente Ela vai bater Ela vai sentando Ela vai pingando Bum, 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 bum Dami más gasolina Ella me gusta la gasolina Dami más gasolina Me encanta la gasolina Dami más gasolina ¡Ella prende la!